Quisiera ser la fina madre selva Que abrió su floración una mañana Para ofrecerte el perfume de la selva Apenas entreabras tu ventana Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Seré fuente azul para que en mí te mires Y seré canción para que tú me cantes Quisiera ser el cinturón de Aramiño Que oprime tu magnífica cintura Y eternamente y en sensual cariño Sentir entre mis brazos tu hermosura Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Seré fuente azul para que en mí te mires Y seré canción para que tú me cantes Y seré canción para que en mí te encantes